Las personas que llamó, o las personas que han llamado, dejaron descolgado el teléfono y no podemos... Yo la escuchaba perfectamente bien, pero vamos a tratar de hacer algo, Senador. Muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Misterio y poder conversar un poquito, ¿eh? Así es, pues vamos a tener una conexión algo misteriosa hoy día. Se pinta a los usuarios porque tengo ahí a nuestro amigo de la radio con el teléfono en la mano, el altavoz ahí puesto pegadito al micrófono para poder escucharnos. Pero, ¿cómo vas a suponer que nos escuchamos bien? Sí, no, se escucha perfectamente bien, ¿ya? Bueno, oiga, una alegría estar en contacto con usted, ayudar en la radio con el teléfono que quería, gente de Turanilaue. Yo me encuentro en este momento en la comuna de Los Álamos, andaba callejeando en Los Álamos, pero me ayudé a guardar para poder hacer un par de contactos, además para poder dejar más costumbra mi peladita. No, si no estoy tan pelado, pero igual... No, si me acabo todavía, es joven, pues... Tengo una loquina peladita ahí, así que tengo que dar la cuenta con el sol, ¿no? Oiga, y bueno, dicho lo anterior, tengo en línea, gentilmente, a una destacada dirigente de Turanilaue, ¿ya? Oiga, me refiero a la... Ella tiene... Tiene dos sombreros, ¿no? Ya. Como vaya, varios dirigentes que tienen varios sombreros, ella, por lo menos yo le digo notado, dos, ¿ya? Dos de varios, ¿no? Pero, pero ella es la presidente de la Junta de Signos 22C, población Sárgio de Pardea, de Turanilaue. Y también es la presidente... Perdón, es la presidente, es asesora. Asesora del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Diferencial F1204, Santa Teresa de los Andes, de Curanicape. Así es. Buenas tardes, mi querida Mariana Torres. Con quién es así el día de hoy vamos a hacer un doble clic específicamente en su rol de licenciar como presidente de la Junta de Signos 22C. ¿Cómo le va, mi querida Mariana? Buenas tardes, saludar a los Manuel. Lo conozco también. Saludarle a usted como autoridad. Y desearle a cada uno de los auditores que están en sintonía de Radio Misterio, que tengan una bonita fecha y término de año. Que Dios pueda beneficiar cada hogar. Así que estoy mal todavía trabajando. Gracias a Dios que jodea. Me decía Mariana que yo pensé que estaban de vacaciones, pero usted me decía que no todavía están ahí, todavía con alumnos en la escuela de estación. Y por ese motivo es que tuvimos la flexibilidad de la radio y también de otras oportunidades operativas para poder ajustar nuestro horario de conversación y calendarizarlo para las 12.30, instancia en la cual usted ya está fuera de su horario la hora. Exactamente. Y por eso lo solicité. Bueno, pues yo, Mariana, nosotros tuvimos una reunión hace un par de días atrás, el 15 de diciembre, ahí yo me reuní con parte de su directiva y algunos vecinos. Su directiva está compuesta también por María Navarro, María Villeras y don Nelson Pérez, el gran de los hogares, y lo primero que quiero a lo mejor colocar arriba de la mesa, porque nosotros abordamos temas fundamentalmente de seguridad, pero antes de entrar a los temas específicos que abordamos, pues de cuando partimos, partió como bien, pero me parece bien, digamos, a ver qué onda este senador, porque estaba ahí un poco más, no quiso llamar mucha gente, llamó a no, justo nomás para ver, para ver si este era otro más de los que hablaban más del octavo, a ver de qué se trataba, y para ver si este senador era otro más de los cuenteros que de repente iban y prometían lo que no, se movían con un frío, ¿ya? Sí, como usted bien lo dijo, tuvimos una cita ciega, entonces cuando uno tiene una cita ciega, tiene que ser canceloso antes de, con todas las medidas de precaución. Y pero fue una reunión agradable, a mí me contactó la tesorera, con don el confío, para que pudiéramos gestionar una reunión con usted. Bienvenidos, son muy bienvenidos, todas las personas que quieran aportar y colaborar con nuestro sector, o nuestra ciudad, o nuestro país, así que yo gratamente complacida de haberle conocido, fue una reunión muy provechosa, senador. Y bueno, yo para tratarme de, al menos, ajustarme a sus expectativas, Juan Segura, vivió muchos años, antes de que no se me quedara nada en el tintero, y mientras teníamos el desarrollo de la reunión, fui operativizando los temas que acordamos, porque usted planteaba que antes de cualquier cosa, lo que a usted, o lo que a usted como directiva más, les aquejaba eran los temas vinculados a la seguridad. Sí, bueno, lo comenta no el motivo por qué se generó, bueno, en el país tenemos, ¿no? Sí, agradecer la gestión que se hizo, de forma tan operativa, tan affrontado con la tecnología, que la llevo hoy día, porque hizo mil cosas mientras nos reuníamos ahí estaba pero muy atento agradecer la gestión oportuna que tuvo el mayor de carabineros en donde usted concretó la reunión para con nosotros como directorio decirle a usted que cumplieron la cabalidad nos reunimos en la sede el día agendado realizamos una visita al entorno porque en nuestro sector efectivamente un sector de adultos mayores ya entonces hay varias cotidiería restaurar y pudiéramos decir algunos locales y ha habido también en el puente de galvarino uno o dos asaltos que han afectado mucho sobre todo a una vecina que quedó muy preocupada pero gracias a dios pudimos admitir la misma información que usted tiene al mayor junto con el plan padrante de nuestro sector y ellos hicieron también esta formación acá en el interior ramírez que abarca parte de esta tercera al día marcando presente y dando a entender que efectivamente están cumpliendo con su rol de fiscalizar de monitorear así que por este lado quedamos muy contento y lo bueno es que le recusimos o le renovamos o le le colocamos un poquito de y ubicante al digno con él el gran mayor que tiene porque yo he recibido puro bueno comentario comisario puro halago y eso además se condijo en que cuando lo el desarrollo de la reunión contactamos al mayor el de inmediato dijo que sí a la fecha específica que le producimos que fue el día así que se entiende que puedan también ellos para poder aportar y colaborar con nosotros qué bueno oiga el bueno lo importante es que mantenga el vínculo con el comisario esto no quiere decir que operativamente y tampoco fue un juicio negativo respecto a los alocados que están ahí en el cuadrante pero creo yo que así como usted así como usted es la autoridad principal de su sector es importante que tenga siempre este vínculo directo con la autoridad principal de carabineros en la comuna ya sea el mayor roberta y cuando el mayor roberta sea el jefe de la segunda zona de carabineros no, hasta allá la estamos mirando ahí de A, de general directorial pues no todo Dios sabe nuestro futuro así, pero cuando el mayor vaya escalando de coraje de carabineros en la comuna curadera bueno, lo importante es que usted reponga el contacto con el mayor que los sucrón y además nosotros hicimos lo mismo con el jefe de la brigada criminalística de la policía de investigaciones porque para poder abordar de manera íntegra la seguridad es importante trabajar con la bandera verde y azul es decir, tratar de abordar el tema tanto desde el eje de los carabineros como también de nuestra policía de investigación y en este contexto también ustedes como directivo van a sostenerse entre la primera semana de enero una reunión con don Alejandro Rojas Rizzo que es el jefe de la brigada criminalística de la PDI van a poder también contar con el apoyo de la policía de investigaciones para cuestiones de prevención de delitos, ¿cierto? Sí, sí, quedó todo agendado para el mes de enero y se iba a contar obviamente, pues agradeciendo el contacto, el leje que usted tuvo y la premura para poder hacer estas reuniones y que yo eternamente agradezco por ello Pues yo estaba mirando acá mi libreta de notas también y también en otro lado porque usted me ha manifestado un vínculo con Senama y también establece el contacto con Janine Albarrán que es la coordinadora vacionante del Senama y también para poder abordar el caso de Bárbara que es un caso especial de índole social que establece un vínculo con la delegación presidencial regional para ver si es que, ya sea a través de la asistencia social de la delegación regional o provincial o también eventualmente del municipio es posible asistir de manera más oportuna a esta vecina Bárbara, ¿cierto? que está en la condición que requiere una atención especial Sí, de hecho, de hecho a nosotros, nosotros hoy vamos a tocar las puertas municipales me han ayudado bastante con su leche, con sus pañales nada que decir ahora la ayuda va por el tema de que de hecho en enero yo salgo de vacunación en la primera semana y la segunda semana me pongo ya a hacer un trabajo con el directorio que tenemos para poder conseguirnos una silla que tenga la funcionalidad donde ella pueda estar más cómoda y... ¿Una silla tradicional o una silla...? Sí, lo que pasa es que la silla de Bárbara está ya muy, muy... ella creció ¿Es una silla de ruedas o una silla...? Sí, una silla de ruedas más amplia con las condiciones para ella porque su tonificación muscular está muy deteriorada por eso la mamá no trabaja porque ella es cuidadora y ella no tiene una fuente de trabajo así que vamos a ir también a tocar la puerta de la municipalidad a ver de dónde podrían colaborarnos con esto pero sí hemos recibido... ¿Le hago una consulta a la silla que requiere Bárbara? ¿Es una silla tradicional un poco más grande? ¿O están pensando en una silla con motor? De esas sillas que son... que te puedan mantener como el cuello y su cabecita un poco más en vida Ah, ya que tiene... que tiene como un mástil hacia la... Está muy, muy enredadita entonces eso no es una calidad de vida para ella así que es una situación que nos preocupa para este año 2024 ir a golpear las fuentes y poder ayudar a esta familia, esta patita y a Bárbara, por supuesto ¿Cuál es el hospital que le corresponde a ustedes? A nosotros nos corresponde CESPAL por varios, digamos, por sectores ¿Pero cuando tiene...? ¿De la comuna de...? De la comuna de Puranilagüe De mucha localidad Puranilagüe Sí Lo que yo le sugeriría igual, estimada presidenta es que se pudiera acercar también, de manera complementaria al hospital ¿Ya? ¿Ya? No sé si tiene asistencia social o por último a la oficina de la dirección no tiene más que hablar con el director que a veces si puede hablar con el director o directora fantástico pero si no puede hablar con el director o directora por último con la secretaria de dirección porque a veces ocurre y los hospitales tienen silla ¿Ya? en bodega a veces ¿Ya? y las va entregando en comodato y cuando fallece un paciente lo que habitualmente ocurre es que esa silla se devuelve para que quede a disposición de otro paciente que lo requiere ¿Ya? no específicamente con las sillas que usted me decía con las sillas más tradicionales ocurría mucho en el hospital regional concepción y también en algunos así que también es importante y a lo mejor en la municipalidad quizás en el CESFAN puede tener también esta modalidad de silla de ruedas en el como de la pero pero bueno si es que esta silla especial directamente pudiera estar listo si de hecho nosotros cuando haya más en la visita domicilio yo le voy a una fotografía que me lo permite la la mamá obviamente para que usted más o menos tenga una idea de de la condición de Bárbara y ahí aprovecho a agradecer a don Manuel también de la radio que es una oportunidad a un vecino también se le quemó su silla y él regaló una nueva para este vecino que quedó asinado con su silla nueva también así que también le agradezco en su solidaridad Bueno Manuel como se ha terminado su su ejercicio buena obra su buena obra la idea que usted lo ha ya senador uno reconoce uno reconoce la labor de las personas no todos tenemos a ver todos cometemos faltas cometemos errores pero tenemos virtudes entonces más bien en este tiempo siempre en realidad poder destacar las cosas nobles que hacen los seres humanos por otro así que yo soy bien agradecida y bienvenidas sean todas las manos que a mí me puedan ayudar para poder ir en la ayuda de los que necesitan así que de eso estoy muy agradecido a Dios cada vez que damos una fuerza como directorio nos bendice senador y Mariana solamente yo le había pedido a Mariana y a la persona indicada también que no lo no lo dijeran y esa es la verdad y bueno me sorprendió la Mariana porque la conozco mucho que haya dicho esto en la radio pero bueno ya solamente para nuestros auditorios yo le solicité que no dieran a conocer esto sino que mantener bajo perfil pero bueno ya salió ya así que de todas formas muchas gracias ya de nada no yo simplemente es que yo agradezco por ejemplo si el senador nos ayuda con las gestiones le agradezco la alcaldesa nos ha ayudado a nosotros yo les vuelvo a repetir yo he sido muy bendecida en las puertas donde yo he estado y hemos recibido ayuda para nuestro sector no todo lo mejor es una barilística para poder ayudar de cada uno de los vecinos y poder abordar sus necesidades pero mientras sea algo que pueda hacer un granito de arena con otro granito de arena va sumando esta playa que la solidaridad y el amor no te imaginas cómo te deja el corazón de satisfecho y que bendición tienen los alumnos de esta querida Mariana porque se expresa de muy buena forma maneja muy bien el vocabulario y que se nota además que es una muy buena formadora de nuevas generaciones ¿a qué curso le subclase mi querida Mariana? yo trabajo en mi escuelita con tercero y cuarto básico alumnos de 8 a 11 años es una característica muy diversa pero los amo y siempre digo Dios ayúdame hasta el último día que yo voy a trabajar vaya con el mismo amor y el cariño hacia mi niño y mi familia en la escuela diferencial y segunda familia muy buena muy bien pues oigan me quería Mariana le quería mandar salud a alguien o no eh sí a los niños que egresan a los estudiantes de mi escuela oiga egresan oiga egresan oiga egresan oiga egresan oiga egresan ellos hacen su licenciatura el día 28 van a egresar cinco estudiantes con se van con herramientas y muchas habilidades para poder ser insertados en esta sociedad y ahí bueno invitar a la comunidad a los empresarios a las personas que tienen supermercados o tienen albacenes más grandes donde los chicos puedan ver y poner a prueba todos sus conocimientos bienvenido sea que puedan abrirle las puertas no tan solo las personas con discapacidad física hay personas con discapacidad intelectual que no codifican como nosotros a lo mejor no son sustentantes como nosotros para algunas cosas porque todos tenemos palencia y debilidad pero darles la oportunidad de que puedan ser insertados si usted le da una tarea y le explica bien y se explica lo que tiene que hacer no me diga usted que el niño no lo va a deslaudar aparte senador y don Manuel ellos son los que tienen el amor más puro y transparente sin dobleces así es que es un amor genuino y a todos curanilagüe a usted senador a don Manuel y a la alcaldesa a su autoridad y a todos los dirigentes de la Junta de Vecinos deseable que Dios sea que envíe sus conocimientos sus pensamientos para hacer el bien y mirar a quien me salió menos por sus mayores puestos para poder desistir y que podamos vivir con una comunidad más tranquila en paz y en armonía que ya basta de tanta cosa de pequeñez así que yo recibo toda la ayuda y todo lo que venga me acuerdo que también nos tiene esta oportunidad y hable de mi escuelita ya tenemos lista la municipalidad la audiencia más la ayuda suya etcétera así que ya tengo claridad con respecto a todo don Andrés Río que atendió muy bien así que vamos bien senador y lo importante es que la escuela sea la que vive y los niños disfruten de un lugar adecuado gracias Mariana yo igual al reforzarle a las empresas locales hay una ley que también indica que hay un porcentaje de los grupos que tiene que ir asignado a personas en condiciones especiales pero además hoy día todo lo que tiene que ver con inclusión es premiado por los clientes digamos si tenemos dos empresas exactamente iguales pero hay una que se esmeró y le dio la oportunidad a un chico en una condición especial para que esté ahí de afición o para que esté colaborando en la caja o para que en el Congreso Nacional tanto en la Cámara como en el Senado hay niños que jóvenes hombres y mujeres que lo hacen y son adorables y son como usted indica buenos y comprometidos puntuales así que antes de cerrar bueno esforzarle a nuestro vecino de la comuna de Curadilagüe que mi nombre es Enrique Andrés Elvergue yo soy senador de la región del Río y yo 23 comunas entre ellas las siete comunas de la provincia de Arauco y naturalmente la comuna de Curadilagüe tengo dos funciones una función es la legislativa que es la gestión del Senado de Valparaíso y la segunda función es la función de representación que es la gestión terreno tomando contacto directo con las personas así como estoy haciendo en este momento con Mariana preguntándoles qué necesitan y luego una vez que me deslizan o me indican lo que necesitan en su representación comienzo a gestionar a colaborar a ayudar para tratar de ayudar a que las cosas pasen que las reuniones se materialicen que las cosas avancen si quieren revisar un resumen de alguna de las cosas en las que he ayudado con efectividad con resultados hay una página web que es www.logrocbr.cl logro de cosas logradas cbr las indiciales de nombre y apellido de Enrique Vamble Selmer y el logro de br.cl si ingresan ahí van a llegar a un espacio a una página web donde hay una serie de micro testimonios en videos de no más de 50 segundos cada uno en donde distintos dirigentes de distintas comunas de distintas adrupaciones de manera me dicen ser las cosas en las que he podido ser útil si detrás de ellos me quieren contactar porque me creen y creen que no es pura cuento que no es pura hoja sin pasar filtro ya entonces en esa misma página está mi número de celular con whatsapp si me contactan priorice del whatsapp y si me escriben hagan la corta por favor nombre apellido comuna cargo ser dirigente y después se escuchará ya la papa no le dé mucha vuelta dígame directamente lo que necesita para no marearme si le puedo ayudar lo hago con alegría y con el sentido urgencia si no le puedo ayudar no lo voy a cuentear que voy a decir que no puedo porque realmente no la hago nada pero si me debo hacer en la invitación a través de Radio Misterio porque en un porcentaje importante de las ocasiones por el propio desempeño senador de la república gracias a Dios en condiciones muchas veces de servir muy bien pues en día Mariana le agradezco el tiempo y además la confianza y esperemos en Dios que las cosas que estamos trabajando en conjunto y en conjunto con otros organismos que autoridades puedan finalmente llegar a puerto ¿ya? correcto muchas gracias que tengan una única tarde que tengan un buen regreso a su hogar y don Manuel muchas gracias también por este espacio para que la comunidad vaya poco a poco también interiorizándose de lo que se realiza que el trabajo dirigencial no es fácil pero nosotros como directorio aprovechamos toda la instancia que se nos puedan dar para poder ayudar a nuestros objetivos y a los más cercanos porque yo le decía al senador las personas que están como en el Olimpo teniendo la oportunidad que lo hagan yo recibo la ayuda del lado que tenga mientras vayan beneficios de un vecino de un próximo yo regalado es como si fuera para mí así que lo estamos por favor ya muy bien muchas gracias Mariana gracias a usted por contactarse porque se viene y chau 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 Mariana Mariana Torres dirigente de la población Sargento Aldea senador nos quedan dos minutitos les dejo el micrófono para que se despida y lógicamente algún saludito muy especial ya que se viene este fin de año y el próximo que espero que sea mucho mejor así que así me fue muchas gracias Manuel una alegría durante todo este año y ya parte del año pasado también haber podido comunicarme a través de la de los a través de Radio Misterio con los vecinos y dirigentes de Cura Guida bueno mira eh recalcarles que estoy al servicio de la comuna no las hago todas pero muy indemente por el hecho de ser senador estoy en mejores condiciones que puedes servir y a quien celebramos el día de ayer que es Cristo nos dejó una tarea que uno se lo olvide y que después se acuerda de otra cosa pero Cristo fue clarito uno está en esta vida para servir para ayudar a los demás si uno con lo que el foco en eso las otras cosas van saliendo por añadidura ya uno puede servir en sus distintos roles como participante como trabajador de una radio como dirigente vecinal como bombero como carabinero como ingeniero como obrero yo en lo personal me estoy haciendo un rol privilegiado que es un rol de senador puedo ayudar pero hoy puedo ayudar con especial ventaja porque voy a la autoría entonces la autoría está en especial ventaja de poder servir y si uno no sirve está cometiendo un especial un especial pecado de misión ya senador cuídese mucho que tenga un bonito fin de año y mucho mejor todavía el año 2024 ya ya no sirve no sirve no sirve